Bueno, es a la vez un honor y un poco solitario ser el único ecuatoriano de pregrado, pero me siento a veces como embajador del país y que tengo que enseñar a las otras personas de dónde está Ecuador y qué es lo que está sucediendo en Ecuador y los cambios que se están dando. El objetivo de la universidad desde que se fundó en el 1701 es buscar el conocimiento. Lux et veritas es el eslogan de la universidad desde que se fundó, que quiere decir luz y verdad. Eso es lo único en lo que está fundado, que es lo que le llaman el sistema de artes liberales, que simplemente es la búsqueda de la verdad, la búsqueda de conocimiento. No tiene otro fin la universidad. El país está bajo un proceso de cambio estructural que ha mostrado algunos resultados, pero todavía tiene muchos desafíos que demostrar. Bueno, yo estoy escribiendo mi tesis sobre, analizando qué es lo que es el buen vivir y tratando de localizarlo en los debates de desarrollo sostenible. Definir el buen vivir es algo muy complicado porque no es un concepto estático, es un concepto muy dinámico que no tiene objetivos tan tangibles. Entonces también es difícil de pensar cuáles son los... discutir las instituciones o los mecanismos que van a hacer a Ecuador llegar al buen vivir. Porque son mecanismos que también están... Dado a lo dinámico que es el concepto, los mecanismos también van a cambiar a manera que pasa el tiempo. Entonces es interesante ver cómo va a suceder eso en Ecuador, pero es difícil hacer algún tipo de conclusión sobre cuál va a ser el futuro de Ecuador. El cambio en el sistema de bienestar y la orientación a un sistema de bienestar que combata la desigualdad, que se enfoque también en el desarrollo productivo y que expanda los derechos de los trabajadores, ha sido un cambio radical de lo que yo he estudiado, de lo que era Ecuador en el 2003, en el 2004, en el 2005. Han habido muchos cambios institucionales importantes y ha sido... y la popularidad sin precedentes que tiene el gobierno es creo que algo muy importante y que vale la pena resaltar. Pero no está... Hay mucho entusiasmo en Ecuador, que creo que es algo único en América, en el mundo, creo. Porque creo que las estadísticas de quiénes son los que tienen mejores perspectivas para el futuro creo que son los jóvenes ecuatorianos, los que están más emocionados por el futuro. Y hay muchos proyectos como Yachay, que emociona a muchas personas. Son pocos los países que deciden invertir en crear universidades que están enfocadas a la innovación, al desarrollo tecnológico y que quieran traer a tantos profesores de otras partes del mundo y crear esos lazos. Creo que es algo muy único, por lo menos en Latinoamérica. Y creo que eso ha creado mucho interés acá, en este lado del mundo, que siempre está pensando en cómo resolver problemas en los países en desarrollo, y tener ese aliado que es Yachay para las universidades acá es algo muy interesante porque tiene un potencial inmenso. Pero claro que... Y creo que estaba leyendo sobre los que estaban liderando la universidad. Son tres profesores de Caltech y uno de español. Los de Caltech eran un griego, un indio y un ecuatoriano y el otro era un español. Y creo que eso muestra la apertura que tiene que tener el Ecuador a extranjeros que puedan venir a impartir conocimiento. Y eso creo que va a ser uno de los obstáculos más grandes para Ecuador porque tenemos que estar... Porque una de las razones de crear una universidad es porque uno tiene que estar abierto a descubrir el conocimiento, a desarrollar, a crear nuevas cosas. Y no podemos estar cerrados a que solo nosotros somos los que vamos a poder crear. Somos 6.000, 7.000 millones de personas en el mundo y todos tenemos el derecho o tenemos el interés de seguir para adelante. Y tenemos que ser un poco más inclusivos en ese sentido. Creo que es una curiosidad muy grande del cuerpo estudiantil, primeramente, porque es muy raro que un presidente que esté electo, porque muchas veces son expresidentes que vienen, visita una universidad, obviamente por las agendas. Y esto, no solo el cuerpo estudiantil, pero le muestra también, creo que lo más importante es que le demuestra a la administración de las universidades que Ecuador toma muy en serio la parte de la educación y de crear y de desarrollar este tipo de instituciones como IACHI. Eso creo que es uno de los aspectos más importantes de la visita y este tipo de respeto, una vez que consigue este tipo de respeto o por lo menos este reconocimiento de universidades como Yellow, Harvard, es mucho más fácil Ecuador posicionarse, yo creo que en el mundo, porque en los países desarrollados, hasta los países en vías de desarrollo, los países emergentes, le tienen mucho respeto a estas instituciones. Entonces, las asociaciones con estas instituciones son muy importantes y Ecuador se quiere posicionar globalmente. Porque usted ve que estamos en una ciudad pequeñísima, pero las conexiones globales que tiene esta universidad son inmensas. Es muy importante llevar la campaña mediática para Ecuador porque la campaña económica se le va a hacer muy complicado a una empresa que tiene ingresos que son mucho mayores que el PIB de Ecuador. Estas empresas multinacionales son países grandes y poderosos. Hay que pensar en ellas como actores no estatales, pero actores en el sistema mundial. Y la lucha que está llevando Ecuador es una lucha muy importante y hay que esperar que nos vaya bien porque perder esa batalla legal con Chevron va a costarle a Ecuador muchísimos recursos. Hace poco estuvo acá el procurador general en diciembre o noviembre, si no me mal recuerdo, y di una charla sobre los casos que estaba llevando Ecuador en contra de Chevron, la parte civil en contra de Chevron y la parte del Estado ecuatoriano en contra de Chevron. Y es complicadísimo lo que está sucediendo y bueno, como ecuatoriano uno obviamente no quiere que perdamos la batalla en contra de Chevron y creo que esa es una de las razones que me inclino a estudiar Derecho Internacional porque casos como estos aún no inspiran a tratar de pelear por el país.